Muy buenas y bienvenidos a mi canal Tabaco San Andrés. Mi nombre es Andrés Báez, asesor de cigarros puros. Y amigos, el día de hoy, hoy les traemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de la duplicidad de marcas. ¿Qué significa la duplicidad de marcas? La duplicidad de marcas es cuando uno se encuentra, en el caso de los tabacos cubanos, se encuentra un coíba hecho en Habana, Cuba, y un coíba que solamente venden en Estados Unidos y ciertas partes de Europa, que está hecho en República Dominicana o en Nicaragua. Esto pasa con todas las marcas cubanas. Te vas a encontrar Montecristos, Habanos, y Montecristos hechos en otro país. Ollo de Monterrey lo mismo, H. Uppmann. Entonces, ¿cuál es la historia detrás de estas marcas tan famosas de tabacos cubanos? Que también te las puedes encontrar con otro logo, con otra tipografía, pero con el mismo nombre. Y que, pues bueno, la verdad confunden a muchas personas. Porque uno piensa que es la misma marca hecha de tabaco cubano. Y al comprarla y probarla, pues te das cuenta que no es el mismo producto. ¿Cómo empezó todo esto? Pues bueno, empezó con un litigio. Antes de esto, en la Revolución Cubana, en el año 1961, Fidel Castro hizo una nacionalización de todas las industrias del tabaco. ¿Qué quiere decir esto? Pues que llegó a la fábrica de Coiba, donde estaban las familias dueñas de la marca. Y les dijo, señores, esta industria está nacionalizada. Ustedes pueden agarrar sus cosas e irse del país. O nos pueden vender sus fábricas y todas sus vegas o las fincas de tabaco a un precio de risa. Entonces, pues bueno, ¿qué pasó con muchas de estas familias? Que la mayoría eran españolas. La mayoría eran de otros lados de Cuba, de Alemania también. Alguno que otro cubano, como don Alejandro Roaina. Pues lo que pasó fue que muchas de estas familias se llevaron su marca. Y se fueron a meter a Estados Unidos para tratar de comercializar el producto ahí. Ya que desde siempre Estados Unidos ha sido el mercado más grande consumidor de tabaco que hay en el mundo. Entonces, pues bueno, ahí tenemos a muchas de las marcas que las familias, dueñas de las marcas. En el año 1962 es cuando existe el primer precedente de un registro de marca cubana fuera de Cuba en Estados Unidos. ¿Cómo es que se ampararon de esto? Porque hay organizaciones mundiales de comercio que no permiten la duplicidad de marcas. Entonces, pues ellos se ampararon con el embargo, con el embargo que se puso en el año 62 al producto cubano en Estados Unidos. Entonces, ellos le dijeron al gobierno de Estados Unidos, bueno, Cuba no puede vender su producto acá. Yo doy, registro esta marca, Montecristo, y empiezo a producir Montecristo con tabaco no cubano. Entonces, pues bueno, desde ahí se han hecho muchas historias distintas porque cada marca cubana era de una familia diferente y algunos se emigraron a Estados Unidos, otros se fueron a Nicaragua, otros se fueron a República Dominicana, pero básicamente todos querían vender su producto en Estados Unidos. Entonces, pues la historia es muy parecida. Hoy en día ya todas las marcas que tienen duplicidad de marca, pues son de un par de compañías, un par de conglomerados que se dedican a la producción de estas marcas, como pueden ser General Cigars en Estados Unidos, como pueden ser Altadis, ¿verdad? Todos estos son conglomerados enormes, corporativos, que se dedican a la fabricación de puros de tabaco. Ya les ponen las anillas, sus marcas que están registradas y pues se dedican a la comercialización. Entonces, pues bueno, para todos los que teníamos esta duda de si nos podemos encontrar Coiba Cubano y Coiba No Cubano, sí, sí te lo puedes encontrar. Son productos, los dos son puros, ¿verdad? Pero a la hora de probarlos son totalmente distintos, ya que uno está hecho de producto cubano, hecho en Cuba, elaborado por manos cubanas y no se puede comercializar en Estados Unidos debido al embargo. Y el otro está hecho, el Coiba que no es cubano, está hecho de una capa de un país, de un relleno de otro país. Entonces, pues bueno, es un puro más internacional, hecho de diferentes tabacos de varios países, los cuales nos ofrecen para el que le gusta, pues ese tipo de paladar, algo, algo diferente, ¿no? Como les platico, esto se da con todas las marcas. Ustedes pueden encontrar aquí en la referencia de la historia, una historia muy buena por cada marca. La verdad que vale la pena echarle una leída. Aquí les voy a dejar el enlace en el texto de abajo. Y amigos, pues bueno, ahora fue un video cortito, que la verdad que hay mucha información de esto, pero es más que nada cosas legales. Este litigio lleva 25 años, desde 1997. Y de hecho, le estuve leyendo que el año pasado ya por fin General Cigars va a tener que dejar de comercializar la marca Coiba en Estados Unidos porque Cubatabaco, pues bueno, les ha ganado el litigio, ¿no? Entonces seguramente se van a volver a amparar y van a volver a caer en este tipo de artimañas legales. Pero bueno, amigos, un poquito de por qué existen la duplicidad de marca en los tan famosísimos productos cubanos. ¿Es por eso? Depende de qué lado estés tú, puedes estar del lado de las familias que las expropiaron y les quitaron su fábrica, les quitaron su producto, todo porque lo habían luchado por muchos años. Y Fidel Castro dijo, esto es para el gobierno cubano y para nosotros. O también, pues bueno, puedes estar del lado del pueblo cubano, si no del pueblo cubano. Bueno, el pueblo cubano hoy en día, que son los que se dedican a hacer estas marcas y, pues Estados Unidos y otras empresas también gigantes, unos corporativos, pues explotan la marca con ese nombre. La verdad, de manera un poco ilegal, ¿no? Son de esas lagunas que existen en las leyes, que pues ahí se agarran y no están rompiendo la ley, pero pues éticamente, si no, no se ve muy bien, ¿qué digamos? Déjanos en los comentarios qué opinas de esta lucha legal que lleva 25, 30 años dándose. Y acuérdate que puedes encontrar todos los productos Habanos originales en nuestra tienda en línea www.tabacosanandres.com Por cierto, amigos, 26 de octubre, viaje en la Ciudad de México, acompáñenos en el Habanos Day. Ahí vamos a estar el 26 de octubre en la Hacienda Los Morales, desde las 3 de la tarde, disfrutando de un día memorable. No es sencillo juntar a mil fumadores de Habanos en un solo espacio. La verdad que uno se la pasa buenísimo con la orquesta cubana, con los torcedores que hay ahí, con las catas. Es una experiencia inolvidable. Para los que puedan ir, ahí nos vemos, 26 de octubre en Ciudad de México.